La ilustre Municipalidad de Andacoyo, a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, invita a todos los andacoyinos e instituciones a participar del proceso de postulación a la subvención municipal año 2016. Para solicitar subvención, las entidades deberán cumplir con los siguientes requisitos. Tratarse de personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro. Tener personalidad jurídica vigente. Contar con directiva vigente. Estar inscritos en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos y naturales o jurídicas donantes de fondos que establece esta municipalidad en conformidad a lo dispuesto de la Ley 19.862 de fecha 8 de febrero de 2003. Dicho registro está a cargo de la Oficina de Organizaciones Comunitarias. Presentar un proyecto solicitando subvención para fines específicos a ejecutarse en la comuna de Andacoyo, que beneficie a sus habitantes y cuya finalidad esté comprendida entre las funciones de la municipalidad indicadas en el artículo número 2 de esta ordenanza. No tener rendiciones de cuentas pendientes de años anteriores con el municipio por conceptos de subvención. Tener root propio de la institución. Poseer cuenta de ahorro en alguna institución bancaria a nombre de la institución. Que todas las actividades que se desarrollen con fondos de subvención municipal deberán ser gratuitas para la comunidad. El formulario de postulación para el concurso de subvención municipal se entregará en la oficina de partes de la municipalidad de Andacoyo de lunes a viernes desde las 9 y hasta las 12 horas con 30 minutos y de 15 a 17 horas o a través de la página web www.andacoyochile.cl y el plazo para postular vence el día jueves 31 de marzo. Para consultas deben dirigirse a Magali González Lucai encargada de organizaciones comunitarias de la municipalidad de Andacoyo primer piso edificio consultorial teléfono 51 2 33 79 32 email andacoyo organizaciones 2016 arroba gmail.com